hermano hermano esto es una locura o sea realmente igual me va a tirar un triplazo pero de todo lo que hemos visto de momento de este evento esto es lo mejor creo que de calle o sea este kickback bro voy a volver a ponerlo voy a volver a ponerlo así sabéis que casi nunca repito pero esto me volverá a ponerlo voy a volver a poner de hecho entero vamos a empezar con cacha contra lobo estepario porque es una competición que me gustó mucho tío cuando estuvimos el otro día viendo vídeos y que me encantó me encantó el formato y cacha lobo estepario es una batalla que hay que ver o sea son dos que molan mucho así que vamos con ello o sea ayúdenme a ver si estoy entendiendo bien el tipo está en su casa y no se anima ni a empezar déjate de coger ya está el cacha metiendo el dedico en la llaga ya está el cacha metiendo el dedico en la costra rebobiendo costra lobo estepario me da miedo dice el idioma te va a dar miedo lobo estepario que te pego un guantazo y te hace una caja de tostarrito las puntas primero así que cacha ven acá entonces que se suba tu mamá primero para la batalla round 1 minuto de ida déjelo para la batalla están ahí sangrentados en el suelo la temática es superpoderes ok superpoderes superpoderes esto es sangre por hay un fuerte ruido va a la cara superpoderes está guapa la temática está guapa agresivamente el ser pro barred primero todos los saben que si es que생 traeva ana no servia no es parejo lobo tiene miedo con doce mira frente al espejo pero la gente te da un consejo mejor tener superpoderes y deja de ser súper pendejo Hermano, ya todos lo saben Que el beso lo clavo Las que te me escuchan los flores Me dicen que Chita vive alterado Vive del presente No vive del pasado A mí me dicen Menon Soy el perfecto villano Hermano, todos lo saben Que tengo el combustible Y este quiere hacerlo Pero sufriste y no me sirve Es como que quiere rapia Pero se le queman los fusibles El superpoder del lobo Es pasar por invencible Yo creo que ahí quería decir algo De hacerse invisible o algo así Pero eso le ha salido invencible Y ha dicho damn Ha dicho mierda Quería decir invisible He dicho invencible Claro, quería decirle que era invisible Pero le ha dicho que es invencible O sea, quería decirle algo malo Pero en realidad le ha dicho algo bueno Por invisible Ah, claro Quería decir eso Quería decir eso Tú lo sabes Porque te vimos en la FMS Internacional Cómo es que perdiste Te vimos que no mostraste quién puede Con Maritea ¿Dónde quedaron los poderes? Hermano, soy de lo mejor Por eso yo siempre voy a pleno ¿Quieren saber cuál es el poder De este rapero en el terreno? Revivir el freestyle Cada vez que quiero Muy buen minuto de Kacha Sí, es muy disfrutable Kacha Y le sabe mucho al game Sabe cómo tiene que dominar las temáticas Cómo hacer los ataques Me ha gustado mucho Mira que Kacha no es de mis favoritos Pero considero que cada vez es más disfrutable Y cada vez sabe más lo que tiene que hacer Muy buen minuto Bueno, su superpoder es la velocidad Tío, está bien Es flash, bro Es flash Un buen superpoder Pensaba que decía Soy Logan porque tengo En mi mano las barras O algo así Pensaba que iba a decir Pero de golpe ha dicho Mira cómo me he visto Soy un cabrón en la cara Y bueno Sí, está guapo el outfit del lobo Sí, está guapo el outfit del típico documental De las cárceles más peligrosas del mundo ¿En serio me sueltas verso? Si eso es en vano Las garras, gusano No lo entiende No las cachas, villano Bien, bien, bien Buen cierre, eh Buena chapada, eh Haced rap y en el pan bimbo ahí, eh Haced rap y en el pan bimbo, eh Muy disfrutable la batalla esta, tío Hay un ruido que es A huevo, respect hermano Gracias por apoyar ahí Empezamos con todo ¿No empezamos con todo? La ha puesto bien la brida, tío La ha puesto bien la brida, sí Gracias, muchas gracias a todos Muchas gracias La temática de regreso Es Pecados Pecados ¿Lo tienes? Hostia, pecados está guapo Porque además Son siete pecados Un minuto Pueden meter los siete de bien Ok, cuadra la cara Esto es sangre por Sangre por Sangre por Sangre por Sangre por Se rumora apresivamente Un panjea 2.0 Te subes al rimblom Si me invitan voy Claro que sí Yo estoy Ya sabéis Yo Además que si voy sin presión y tal Doble punch y pa' casa Mira al DJ, bro Divina comedia Eso es pura soberbia No No, tío No puedo cazarle ni una al lobo, bro Pero bueno, empieza bien Llega Este cabrón lo entrena, sabes Yo te lo suelto Si lo dijiste No te hagas pendejo Hijo de tu puta madre Así que tienes gula Y toda gente lo sabe Aquí hay un trozo de verga Para que esa sí es tu hambre Parece ser que le suelta mal Cada verso que te suelta En serio Que yo reviento el instrumental Rapear como este puto puñal En el país de las barras Es un pecado capital Pero te estás equivocando Cuando rapeas en la sala Gente, escuche lo que dice De la temática No me hablo nada Él quería contarle sus pecados A su padre en la sala ¿Cómo iba a contarle los pecados Al padre Si su padre no estaba? Si tu padre te abandona Tu peor pecado Es ser muy mala persona No me hables de soberbio Porque sos terrible, toga Yo no me comparo con Cody Me comparan las personas Hermano, ya sabes que cuando rapeo Tengo un flow que suena bueno Cuando rimo Porque los raperos quieren hacerlo De esta manera Pero todos saben que yo cumplo Todo el recorrido Lo siento, jodo Estás perdido Prefiero que me comparen con Cody Que me digan que soy el hijo de asesino Bueno, al final Al final el cacha Contesta tal Pero no utiliza mucho A mí es que por ejemplo Con pecado me hubiera molado Como ha empezado Como ha empezado Lobo Que ha empezado metiendo soberbia Luego gula y tal Pero sí, el beat es infumable Sí, la verdad que sí La verdad que el pecado El pecado principal de la batea Es el beat, bro 100% Último round No es cierto, no es cierto Kickback, kickback No, ahora es kickback Y luego 4x4, ¿no? Opiniones del host Es el Brian, bro Es el que nos pela en la FMS, hermano Que voy a opinar Si hace unos degradados de puta madre Ok, vamos con el kickback El rapeo Tú preguntas El sucio Dan Eso que es Bruce Lee andando descalzo ¿O qué? Barras Y esto suena en 3, 2, 1 Tiempo ¿Por qué 3 pan tan pendejo Que solo haces doble tempo? Yo tengo más que eso en cada evento No solo tengo doble tempo Tengo la capacidad de hacerte el doble de sufrimiento Nice ¿Por qué antes es pasar por mexicano? Yo no me hago pasar por otro paisano Fue la gente la que me levantó la mano Cuando, cuando Cacha y Dominic ganaron Oh, shit ¿Por qué no te quieren en ningún lado? Me quieren acá y eso es demasiado Así que no hables de eso, infeliz Que yo estoy contento con que me quieran en tu país ¿Y por qué ese flow copiado? ¿De quién? A ver, nombrame mi hermano ¿A quién el flow le he robado? Si lo de gritar era de Kaiser en el plano Eso Iba a preguntar Y esto suena en 3, 2, 1 Tiempo ¿Por qué el silencio sonó mejor que tú? Te estás equivocando, no tenés virtud Todos sabemos que fracasaste hasta en la Red Bull Y Cacha está tan cebado que es el clavo de tu ataúd ¿Te tengo que preguntar? No me gusta mucho el kickback, eh Pero bueno, el Cacha lo está haciendo ¿Qué pendejo? De eso se trata el freestyle Te tengo que preguntar Es tan pendejo que hasta ahora se lo tengo que explicar ¿Pero no eras vos el que se trabó en el formato? Claro que no Lo hiciste tu pinche novato Porque te mataría en un 4x4 Al fin que eres una perra acostumbrado a estar en 4 ¿Y en la FMS por qué fue que perdiste? No lo sé Ese día me puse triste Pero no seas idiota Pinche mesero Gané la nacional Veme a traer mi copa ¿Te sirve de mesero? ¿No es discriminar? Claro que no Es digno de jugar Eso es digno de trabajar Pero con mi 10% yo te puedo ganar ¿Pero en esa la vas a clavar o la vas a clavar mal? Me han gustado mucho las temáticas Superpoderes, pecados no tanto Pero el kickback no me ha molado mucho Es que el kickback es lo que hablamos El kickback huele un poco a cerrado Y el kickback huele ya un poco a taquillas de cadetes ¿Sabes? Huele un poco a espinillera rancia ya el kickback Está guay, será alguno bien Es frital Eh Eh No sé No sé El kickback Temáticas me encantan Temáticas es mi ronda favorita Tanto para hacerla como para verla ¿Sabes? 100% O sea, ojalá hicieran una competición solo de temáticas, bro Iba, vamos, iba al primero, hermano El último round Terminó rapeando Lobo Lobo, tú comienzas, ¿listo? Ok, esto es un 4x4 Huevo, huevo, buen loblo cosa 4x4 Apura Fuerte Pura Pura Los Simpsons, bro Los Simpsons, hermano Sangre, nois Pero porque a ti te pongo ahora mismo la temática de los perros de 101 Dalmatas y te la sacas Sí, soy una leyenda como perdito Durango, bro Tú eres un camarero, me dices, ¿qué te pongo? Claro, pongo es uno de los Dalmatas, bro Este garrote es débil Este garrote es el débil Vete a rolear con Horacio Horacio es el ladrón de este de los 101, Dalmatas, claro Venga, que sale Homer Simpson a hacer un beatbox, bro Yo me pongo loco en serio, modafoco Clic, clac, la nueve, el enfoco Cada que yo te lo suelto en serio Que voy a matarte y eso es pa' pronto En Argentina no te quieren mi loco Dime por qué chingados tenemos que quererte nosotros Pero esa rima que tiraste no me hiere No te lo preguntes a vos, preguntáselo a ustedes Porque esa es la familia que me acoya y que me quiere Ellos pagan la entrada y así el freestyle no muere Cada que lo pongo me lo digas en serio que ya viene enseguida Esta línea normal que lo ponga es un estigma En serio cabrón que aquí yo ya di más Tú no eres Dimas, mi gesta de respuesta es normal que te la tiren la rima Claro que todos pagaron la entrada pa' ver como al Cacha le muestro la salida Pero te hace falta demasiado hermano cada vez que te la clavo Porque yo sueno genial porque yo tengo los versos que suenan pleno Cada vez que te improviso porque cuando rapeo lo hago real El Cacha no podría haberse puesto porque se ha puesto un mando de la Nes Se ha puesto un mando de la Nes en el cuello bro Pavo poniéndose un toblerone ¿sabes? Dan cuenta que lo que hizo Lobo este parió en el escenario hermano le salió mal Retarme en doble tempo a mi como que yo a vos te enseñe a boxear Claro que lo pongo en serio Que lo pone en serio que aquí ya viene un contraste Yo ya hice doble tempo Pero pa' hacer barras hijo de puta te cagaste Parece ser que yo lo pongo Vieron lo que hizo en este contraste Era su cumpleaños pastel o verga Imagínate donde te sentaste Pero cállate la boca porque voy a dejar tu... Hombre una verga llena de nata igual mejor que un pastel lleno de mierda ¿no? ...cuerpo bajo tierra Él me quiere copiar lo que hago Porque sus rimas no son buenas Me copia el doble tempo Y me copia la puesta en escena Hasta me roba la manager para ver si tiene mi carrera El beat ha sido una bajona Truman ha abierto encuesta ¿Qué preferís? Verga con nata o pastel con mierda Es así Está claro, va ganando verga con nata Claro tío Es que una verga con nata Pero nada, la batalla está guay Sí que es verdad que los beats me han bajonado un poquito Me han dado un poco de bajona los beats Pero la batalla en sí yo creo que está bastante guay De más a menos Me da un poco de miedo por el tema de los beats Porque la siguiente batalla que vamos a ver es una batalla donde los dos fluyen muy bien Y entonces van a depender mucho del beat ¿no? Es la batalla también de meta contra lancer lirical Entonces a ver, depende de cómo sea el beat, pues yo que sé ¿Qué comienza? Comienza metalingüística ¿Por qué de golpe estoy viendo la batalla en la habitación de Hotel de Zasco, bro? ¡Vámole! Un minuto y un minuto con temática Y la temática es virtudes ¿Virtudes? No me gusta ¿Qué temática es virtudes, bro? ¿Virtudes? ¡Hala! Habla de virtudes ¡Virtudes! Vale, pues sí, vos virtudes Comienza metalingüística ¿Sabemos si Zasco ha vuelto o sea no y salvo? Dice Truman Creo que sí, sí Ya vi una historia del avión Que encima el cabrón venía en business ¡Suéltalo, noise! De Mr. Lois ¡Qué es esto, bro! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me...? Nada, mamá Nada, mamá Nada, mamá Como rapea, bro Mira, lo temo, lo tomo, lo tiro Después, lo del hilo, lo ritmo, lo cambia Es verdad, es lo que creo Mi virtud es hacer una mezcla de rap Con el perreo Yo lo creo Lo veo, lo tomo, después boxeo En los videos Lo veo, disparo, todos los veo Esta es la virtud La que no tiene Lancer Que si se pega un paso Es probable que se nos canse Última Ojo que el meta lleva un 88 en el pantalón, ¿eh? Cuidado que ahí puede haber un punch muy serio, ¿eh? Es que es verdad Es que a Metalingüística le pones una base de conejos chillando, bro A las 3 de la mañana Mientras hacen una paella Y le suena, y le queda bien Blanche, ¿qué prefieres coger a un perro con cara de mujer O a una mujer con cara de perro? Depende si puedo elegir la raza Son patéticas Que porquería tu métrica La mando para el América El más criminal del planeta Muchas solo pizcas de mi flow Hace que sean buenas tus letras Poeta dentro del verso Cuando rapeo por estos nietos No lo cases como yo Porque es un flow completo Todos saben que te quedo, quedo Te manda pa'l cielo Y el culo pa'l suelo No puede caselo como el lirical Hay una forma de flotar Que solamente yo puedo explicar Tú puedes que intentarla Para ver si algún día te sale igual Pero no creo que lo logres Vuélvelo a intentar Muy bien, muy bien, muy bien, tío O sea, me ha sudado un poco los cojones Lo que han dicho También la temática virtudes es como Me la suda Pero muy buenos, tío Rapean muy bien los dos Y mira que el beat era Regulero Pero muy buenos, tío Son hiper, ultra, mega disfrutables ambos, eh Daniel, travieso, muy disfrutable Y en Harden también, bro ¡Aplausos, mi gente! ¡La locura, bro! Vámonos con el minuto de regreso Comienza Lancer Lirical Y la temática es Mentiras Mentiras Lo tienen Suéltalo, noise Bro, molaría hacer el formatín De darle al larguero Y soltar un factor Pero con factor del freestyle Eso estaría guapo, eh Chutas, le pegas al larguero Y dices Oh, final con sorpresa Si no me hubiera entonado Con Arcano en 2015 Sería campeón nacional mucho antes Y es O'Higgi que me juda los cojones Y es O'Higgi que me juzgué los cojones O'Higgi que juzgué los cojones Es imposible ¿Qué pasó en este shit? O'Higgi que no hace gente que idiota Que no puede que hacerlo Como que el Lirical Te juro que la cara te azota Te pateca la pelota Nota, nota Este rapero que hoy te azota Dijeron que rapeas bien Tus amigos te dijeron una mentirota Oh, shit Dios, nen, que te sale Este quiere mentirle a la gente Porque quiere rapear con todos los pecados Capiclales Pero no lo puede ser Como Yolo Algo son iguales Tienes que practicar pa' A ver si un día te sale ¿Cuándo fueron? ¿Quiénes fueron? Los que te dijeron Que rapeabas bien Porque te mintieron Yo no ando en nada Maldito asqueroso Suéltate un flow Pa' ver mentiroso Mentiroso Tírate, tírate, tírate Tírate un paletito Con la gira Quítalo, rápite Tírate, tírate Me toman las pétalas Le quito la pita Este rapero Me quita, después retira Con la vida Con la mente Lo que diga Dice que es el mejor De su liga Mentira, mentira, mentira Mentira Mentira, mentira El micrófono Cómo no Le pegué como Molotov Este es rapper Yo lo noto incómodo Es verdad Te gusta mentir Hey Algo a ti Te tengo que decir Eres el mejor de Playz Cacha Estaba hablando de ti La rap blanqueta Rapper no tiene más recetas Soy Fenderer con la raqueta Rapper debería poner dieta Te gusta mentir Eres el mejor Frodo del planeta Pero yo me llamo meta Checa, checa, checa bien Checa lo que tienes bien Y este rapper no respeta Y de Venezuela Tú eres el beta El mejor de Venezuela Se llama letra Que locura bro Que locura esta intervención de meta Hermano Esta intervención de meta Sobre todo el principio Ha sido en plan Vale bro Haz lo que te salga de los cojones Haz lo que te salga de los huevos Fuerte ese ruido Para mis resellers Fuerte ese ruido Round 2 Kickback El kickback de estos Si que puede ser guapo Si se meten a hacer un kickback a Flow Ojalá que lo hagan Preguntas Él comienza contestando Meta tú contestas Meta en China Listo Casimirlo Raza Y esto es sangre por Sangre por Sangre por Sangre No Le falta punch a meta Dice Old Duck Bueno Si que es verdad Que no es su fuerte Pero considero que tampoco anda corto Tío De punch en verdad Te gustaría rapear como meta Dice Juan Cabrera 8 Hombre pues si La verdad que si que me gustaría Claro que si Como no me va a gustar rapear como meta bro También te digo No es algo que cuando me levanto por la mañana Lo pienso No me levanto y pienso Ojalá rapeara como meta Ni le voy a pedir a los reyes Rapear como meta No es algo que me quite el sueño Pero claro que me gustaría Joder Sería increíble bro Porque te pusiste meta cuando tu empezaste Siempre lo rompí porque este rap es desastre Quienes contra mi Yo a ti te vi Disiste antes Este flow que vi Yo contra mi Perdiste antes Acaso tu puedes que hacer como que esto te juro Que puedes que hacer doble tempo Juro que de toda manera No puedo sacar de la mente del cuerpo Tu quieres miramelo No te molesto Cuando lo coloco con el manifiesto Tu quieres tirarme de toda la liga Raperos te miro y te noto molesto Y ahora más lento Para ver como se hace Solamente venir y que no se case Que este rapper tome la pita y se atrase Esta batalla una paliza contra el lances Si es una paliza O te la ataca imaginando Ya no una paliza Pero sigue contestando Quieres tomar vida Pero no tienes de ando Subiste a la liga Pero ahora estás vagando Este, este kickback Si es que estos Cuando se ponen así En modo kickback de flow Que se responden con flow Y tal es espectacular Pero claro Tiene que haber dos tíos Como Meta y Lancer Que son dos animales De la fluidez ¿Sabes? Dime cómo estás tú también Demasiado fresco Y al cien El mejor rapero de todo el tosten A donde tú a mí me mandes todo el tiempo Lo hago bien Dime bien de México Lo que aprendiste A rapear bien y no soltar chistes A rapear para el vine Y a llegar a internorio internacional A dejar a raperos tristes ¿Qué es Pain Plain? Toma vida pero te retiras Siempre Pero que hace tiempo Detene pa' toda la gente Siempre te raperas Que le raperas Que suena demasiado contundente Te disparas y te masticas Tira los frau, man Pero no toman la vida Lo igualas Tanto Que estos raperos Que a mí no me amagan Canto Todos los llanto Que todos los fanas Y canto Para la gente de Guadalajara Piso, piso, piso Piso, para Pam, dispara Pico, pico y pala Pa' tu cara Ya no hay nada Que es el láser Que dispara Todas las balas La primera y la última Son perfectas Hermano Hermano Esto es una locura O sea Realmente Igual me voy a tirar Un triplazo Pero de todo lo que hemos visto De momento De este evento Esto es lo mejor Creo que de calle O sea Este kickback Bro Voy a volver a ponerlo Voy a volver a ponerlo Sabéis que casi nunca repito Pero esto voy a volver a ponerlo Lo voy a volver a poner De hecho entero Bro Y esto raperos No quiere tirarme Cuando lo bajo Relá con el pedo ¿Cómo le quiere? Tiene contra meta Pero mejor Soldado de gueto Y que se siente Llegar a la calle De Guadalajara Si siente lo mejor Del mundo Ven y darte cara Tirar buenos flow Y tirar buenas barras Repetir tu flow Pero no me da la cara Porque te pusiste meta Cuando tú empezaste Siempre lo rompí Porque este rap Es desastre Tiene contra mí Yo a ti te vi Disiste antes Este flow que vi Yo contra mí Perdiste antes ¿Acaso tú puedes casar Como que esto te juro Que puedes casar doble tempo? Juro que de toda manera No puedo sacar De la mente del cuerpo Tú quieres míramelo No te molesto Cuando lo coloco Con el manifiesto Tú quieres tirarme De toda la liga Raperos Te miro Y te noto molesto Y ahora más lento Para ver cómo se hace Solamente venir Y que no se case Que este rapper Tome la pita Y se atrase Esta batalla Una paliza Contra el lancet Es una paliza O te la estás imaginando Ya no una paliza Pero sigue contestando Quiere tomar vida Pero no tiene dejando Subiste a la liga Pero ahora estás vagando Es una pita locura, bro O sea, es una pita locura Esto, hermano O sea, esto se tendría Que hacer viral Ya, hoy Tendría que ser viral Dime cómo estás tú también Es que para esto Debe ser el kickback, tío Retar al rival En flux o metro Que dice el galletano Ya, hermano Pero también depende del rival Por eso yo creo Que el kickback pega Para cosas así ¿Sabes? Para cosas así No hacer preguntas Del cielo cósmico Ya, eso es verdad En plan ¿Cuál fue el último libro Que te leíste? Pues uno que la verdad Es que fue bastante triste Demasiado fresco Ya al cien El mejor rapero De todo el totem A donde tú a mí Me mandes todo el tiempo Lo hago bien Dime bien en México Lo que aprendiste A rapear bien Y no soltar chistes A rapear para el business Y a llegar a internorio internacional A dejar a raperos tristes Tema vida pero te retira Siempre Pero que hace tiempo Te detenemos a toda la gente Siempre te rapes Que le rapees Que suena demasiado contundente Te dispara y te mateca Dime la fraude Pero no toman la vida Lo iguala Tanto Que estos raperos Que a mí no me amagan Canto Todos los llanto Que todos los panas Y canto Para la gente De Guadalajara Piso, piso, piso Piso, para Pam, dipara Pico, pico y para O pa' tu cara Ya no hay nada Que el láser Que dispara Todas las balas La primera y la última Son perfectas Muy conectadas Ese cierre de Lancer Ese cierre de Lancer Hermano Es que le muerdo la teta Es que es una locura Hermano Estoy contigo Nebinef Que el Kipa Funciona bien Cuando es con raperos Con tendencias similares Porque se retroalimentan Eso fue una demostración De kickback flow Raza Eso es freestyle gente Se lo presentamos Oh shit Vámonos con el último round Terminó contestando Lancer Lancer tú comienzas Ok Esto es un round 4x4 Apura 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 W.O.D. ¿Eh? Vipes Sangre noise Esto es en el 3, 2, 1 Tiempo Anda pa' ver Que lo que coloque Que otro punto Anote pa' la pinta Llegué Te maté El RP Que está claro Que soy la lacrita Desde que despegué Yo todo te lo improviso Piso Lo mío Fungicio Quiso que te pisa Porque me interioricé A demostrarte el arte Del parque Del under Que se hace Desde el 2013 El año en el que empecé Ya, ya Pero dice Lo mío es Es de Argentina No es de Argentina No es de Argentina No es propio El flow inicial Antes de eso Ha sido Superflow W.O.S. Mirical Suena demasiado exquisito Cuando llega a la cocina Todo el mundo dice Que tengo recetas Por eso es que soy maldito ¿Dónde estás? Búscate mi fritail Me habla de cocina El meta Y yo soy Walter White Muchos gallos Muchos gallos Muchos gallos Hacia arriba Pero lo mato asesinos Muchos gallos Muchos gallos Y en la batalla Los gallos Al lanzarnos lo mismo Y cuando te explau Siempre están preguntando Que en la calle La gente Ya lo está escuchando Que Desde que yo lo estoy matando Está lento Yo le estoy demostrando Claro que eres Walter White En la cocina Y la meta La estás cocinando Pero mi apellido Es Sol Sol Cuando tienes un problema Me vives llamando Que Que Prenda la sala Dice Que 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 Voy en impar Le quieren Que 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 Le dispara Dicen Que 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 Cuál mosca Pensala Me quieren tirar El ácer Y el que dice Que me gana Pero cuando llego Pero cuando llego Dentro de la liga Lo mataba Yo quería un rival bueno Lo al saco de boxeo De la liga mexicana Tiempo De esta competición Es la batalla Con menos reproducciones De todas Pero para mí Realmente es la mejor O sea En plan Por lo menos Igual no la mejor Porque zasco yo Ni la disfruté mucho Pero si la que más he disfrutado Tío Pues también porque Ha sido una batalla Puro flow Si que es verdad Que había algún beat Que me Pedazo de competición Si siguen subiendo vídeos Que supongo que sí Porque habrá habido Un montón de batallas ahí Creo que cada uno Hacía como 4 o 5 secciones Pues lo seguiremos viendo Si os gusta Si queréis que sigamos viéndolo Y tal Dadle like Suscribiros Comentad Y conforme vayan saliendo Pues igual Vamos viendo Un besito para la gente de YouTube Y sangre por sangre Muy bien Muy buena competición Y sangre por sangre